Es un privilegio, es un gozo estar en medio de ustedes, amados. Una iglesia preciosa, llena, primeramente, de la presencia de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Estuvo un servicio precioso, hermoso. Dios bendiga el grupo de alabanza a nuestros hermanos, que Dios los siga usando. Y déjense a usar por este Dios. Amén. Voy a pedir a mi amada esposa y a mis hijos. Amigos, por favor, véngase para acá. Gloria a Dios. Me quiero presentar con usted. Yo soy su hermano Sergio, mi amada esposa Satya, mi hijo mayor Jeremías, que sigue Isaías, y mi nena Gracia. Gloria a Dios. Pero le dijo al Señor, ¿a quién iré? Si solo tú tienes palabra. David escribiendo le dijo al Señor, si me montara hasta arriba de los cielos, ahí estás tú. Y si descendieras al fondo del mar, ahí tu presencia también me sigue. No podemos escapar, ¿no? De la presencia del Señor. Y de esa misma manera me siento yo. Siento que el Señor me ha rodeado en esta preciosa tarde. Siento que el Señor me ha rodeado en esta preciosa tarde. Amén. 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 Nosotros venimos de Los Ángeles. Para gloria y honra al Señor. Estaríamos allá. Amén. Amén. Somos vasos de barro. Miserables. Indignos. Porque no somos dignos de lo que Él hace con nosotros y a través de nosotros. Toda la gloria y la honra en todo tiempo. Amén. Es para que vive y permanece para siempre. Amén. Muchas gracias. Amén. A nosotros llegamos ayer en la mañana. Y teníamos la última vez que nosotros venimos. Estaban ustedes en la iglesia que se levantó aquí atrás. Con nuestro hermano Sebastián, ¿verdad? Amén. Estaba pequeñita. Amigos. Pero miren la obra del Señor. Amén. Dice que nosotros seremos como la aurora. Que vamos de aumento en aumento. Amén. Y que la gloria postrera, que la gloria postrera será mejor que la primera. Amén. Que nuestra gloria va a engrandecerse cada vez más. Nuestra humildad va a engrandecerse a una vez más. Nuestra mansedumbre debe engrandecerse. A una vez más, ¿verdad? A ver. No importa quienes seamos en esta tierra. El Rey David para adorar al Señor se quitó su capa del Rey. Tal vez se sabe hecho con el mejor material posible. Como las hermanas de acá que veo. Todas tienen sus trajes hechas de mano y son muy gustosos esos trajes. Yo sé. ¿Verdad? Y son muy gustosos los trajes. Pero imagínense el traje que traía el Rey David. Elaborado tal vez con el mejor sastre, con el mejor tejedor. Pero cuando entró en la presencia del Señor, dijo. Esto no va a apantallar, mi Señor. Esto no me va a acercar, mi Señor. La casa de palacio que tengo de oro, no me acerca, mi Señor. Los oros, la multitud de oro que tenía él. Él dijo, no me acerca, mi Señor. Se quitó su traje y dijo, lo que le va a acercar a mi Señor es mi corazón. Un corazón sencillo, humillado, pequeño. Eso es lo que el Señor le agradece. Porque un corazón contrito y humillado jamás lo rechaza. El Señor dice que el antiguo no vea el lejos. Pero al humilde lo tiene ser. Así que está su hermano a su lado. Y dígale, seamos humildes cada día amados. Y dígale, Cristo está en su casa. Y donde está el Señor Jesús, hay gusto, hay paz, hay alegría y hay bendición. Así está mi hermosa esposa. Bueno, ya tenemos ya casi 23 años. Hace 23 años. Cuando nos juntábamos, estábamos en niños. Tal vez un día voy a tener la oportunidad de contarles un poquito de nuestra aventura de niños. Pero por la gracia del Señor nos ha mantenido hasta acá. Y son 23 años. Y me han dado gracias a los preciosos varones. Y lo digo preciosos porque les cese en el centro. Amén. Amén. Y me gustaría dejarle el tiempo para que ella nos salude. Y me gustaría dejarle el tiempo para que ella nos salude. Saludarles. Y como decía Ana en Primera de Samuel, mi corazón se regocija en el Señor. Amén. Mi corazón está gozoso, alegre. Los caras de Dios. Y los caras de Dios. Es un gozo conocer más hermanos en Cristo. Amén. Y siempre es un gozo llevarnos esas memorias preciosas. Ver esas sonrisas hermosas de cada hermano, cada hermana, esos niños y lindos. Amén. Esto es algo que mi todo logro remoto lo compra. Amén. Esto es un gozo que el Señor nos da, nos permite. Amén. Llevar esas memorias hermosas de cada uno de ustedes. Amén. Que el Señor nos bendiga y que nos sigamos gozando en la presencia del Señor. Amén. Amén. Y el Señor nos bendiga y que nos bendiga y que nos bendiga y que nos bendiga y que nos bendiga. Buenos días hermanos. Amén. Amén. Que nos bendiga y que nos bendiga y que nos bendiga y que nos bendiga y que nos bendiga. Y cuando me vine yo y mi hermanito solitos, me sentía bendecido, honrado, porque tuvimos la oportunidad de estar aquí con ustedes. Amén. Y me sentía alegre y ahora esa alegría se hizo doble porque estamos aquí con mis papás. Amén. Amén. Y el Señor nos bendiga y que nos bendiga y que todo está bien. Y bendiciones hermanos ahí se cuidan. Saludos a la iglesia. Y los bendiga hermanos. Amén. Yo soy el hermito de Isaías. Y estoy aquí con mi familia, pasando en esta iglesia, que el dios es igual. Amén. Gracias, amiga, hermano. Amén. Gracias, amiga, hermana de la iglesia. Amén. Amén. Gracias, amiga, hermana de la iglesia. Y que sigan en mi casa. Amén. Amén. Dios, Dios, un gran aplauso para Cristo. Y me siento muy honrado porque el Cierro que está aquí, es igual. Amén. Amén, aleluya. Tenga, se va. Dios, me siento. Este es el honor más grande. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Dios. Me quieren hacer llorar, pero no pidieron. Gracias. Gracias. Gracias.